La estrategia de Juan Manuel Sosa y el PSOE de retrasar al máximo la consideración oficial de transfuga, cosa que ocurrió cuando el secretario del Cabildo adoptó la resolución de pasarlo al grupo de los no adscritos tras ser expulsado de la coalición canaria, sigue cumpliendo su objetivo. Ahora el juzgado de lo contencioso administrativo Números de las Palmas ha acordado la suspensión del procedimiento de protección de derechos fundamentales del consejero del Cabildo de Lanzarote, José Manuel Sosa, contra el acuerdo plenario que tomó conocimiento de su expulsión del grupo político al que estaba adscrito. El propio Sosa curiosamente solicitó a este juzgado que no entrara en el fondo de la cuestión de si fue expulsado correctamente o no, hasta que no se resuelva por la vía penal otra denuncia que presentó en el juzgado de lo penal Número 2 de Arrecife contra sus antiguos compañeros de coalición canaria. Sosa denunció a los consejeros nacionalistas de falsificar presuntamente el reglamento interno del grupo en el que se basó posteriormente su expulsión.